Es que... Llevo un momento en el que pensás Estoy feliz con quien soy Estoy contenta con la gente que me rodea Llevo un momento en el que me rodea ¿Sienten que estamos viviendo o solo existiendo? Llevo un momento en el que me rodea Llevo un momento en el que me rodea